Canal 6 TV Jóvenes del Cerro del Tejolote en Ixtapaluca buscarán representar al Estado de México en las próximas espataqueadas culturales nacionales que se realizarán en Tecomatlán, Puebla, en la categoría Juvenil B. Pues van por etapas, la primera etapa se realiza un concurso a nivel seccional que es la competencia entre las mismas escuelas de esta zona, bueno digamos de este municipio de Ixtapaluca. Posterior a ello se realiza la etapa estatal que estamos entendidos que va a ser aproximadamente dentro del 15 o 18 de diciembre y ahí ya nosotros representamos a nuestro municipio como Ixtapaluca haciendo la competencia, una competencia sana contra el municipio de Chimalhuacán, Texcoco, Ecatepec, Nicolás Romero, entre otros. El profesor Rubén Rivera comentó que cerca de 87 estudiantes desde hace casi un año llevan ensayando todos los días para así poder dar lo mejor en estas eliminaciones. Rubén Rivera mencionó que lo más difícil que ha tenido que pasar es sembrar el amor al arte cultural ya que en esta época los jóvenes prefieren otros tipos de música que no tienen un buen mensaje educativo. Las puertequedades culturales, nosotros nos venimos preparando desde hace casi ya un año y estamos preparando el Requiem de Mozart y siento que es muy importante porque es un concurso a nivel nacional. Pues a mi punto de vista yo creo que lo cultural para mí ya es un fragmento importante dentro de mi vida diaria. Los participantes agradecieron al movimiento antorchista por el apoyo que han recibido al igual que el poder buscar representar a su estado junto con la realización de estos magnoeventos. Reportó para Canal 6, Eden Hernández.